Hoy le quiero platicar de Secreto 1929, La Consumación, la más reciente novela de Leopoldo Mendivi López, que antes escribió y publicó su bestseller, Secreto 1910. Básicamente, Secreto 1929 es la inevitable consecuencia de lo que ocurrió en 1910. Para lo que se trataba Secreto 1910, cuya tesis y los hechos que se manifiestan ahí es que la Revolución Mexicana no fue planeada en México y que fue financiada por los Estados Unidos, fundamentalmente por una corporación llamada Standard Oil, que sigue existiendo, hoy en día con otro nombre llamado ExxonMobil. Pero finalmente toda esta lucha que hubo, que generó la Revolución Mexicana, que fue un pleito realmente entre Inglaterra y entre los Estados Unidos, por el Petróleo de México, continuó y durante 19 años deshizo al país y nos llevó a un estado de atraso increíble. En Secreto 1929, volvemos a encontrar a uno de los personajes de su novela anterior, y en esta ocasión, Mendivi López elige otro año clave en la historia de nuestro país, 1929, momento en el que se libra una de las elecciones más cuestionadas y cuando se da origen a uno de los partidos de más largo aliento en el poder, el entonces PNR. Pero también es el año en el que se suceden muchas otras cosas. Así, a través de su narrativa, sazonada con aventuras, misterio y peligro de tres personajes interesantes, Mendivi López ofrece una lectura bastante ágil. En 1929, y por eso la continuación se ubica ahí, como secreto en 1929, porque todos estos poderes mundiales finalmente llegaron a un acuerdo, que fue un acuerdo de paz, del cual surgió la alianza británica-americana, o sea, básicamente la alianza de Estados Unidos con Inglaterra, que libró la Segunda Guerra Mundial contra Hitler, y uno de esos acuerdos fue que en México ya se declarara un poquito la paz, y esa paz se convirtió, para fines de nosotros, en el Partido Revolucionario Institucional, entonces llamado Partido Nacional Revolucionario. Pero la idea del secreto en 1929 es que la gente... Bueno, yo mismo soy de los primeros que he sido siempre un estado intrigado en cuál es la verdadera razón de que todo esto hubiera ocurrido, cuál es el verdadero motor de que surgiera ese partido llamado Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI. Desde el arranque de la novela, la propuesta es la mezcla entre la ficción y los hechos que sucedían en la realidad de aquellos años. Poco a poco, conforme la trama avanza, la intensidad del misterio se va haciendo mayor, mientras aporta datos sobre los acontecimientos históricos de ese momento y lo que probablemente hubo detrás de ellos. Así, en Secreto 1929, el novelista se acerca a personajes de aquellos delicados momentos en la historia de México, algunos de los cuales aparecen, por cierto, en la portada. La portada del secreto 1929 son básicamente cuatro rostros de protagonistas. En el centro aparece Plutarco Leska, quien es oficialmente el hombre que creó al PRI, pero detrás de él está el embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow, que fue, en palabras de José Vasconcelos, la verdaderamente que concibió la creación de un nuevo partido que absorbiera toda la sociedad y la controlara. Dwight Morrow, a su vez, era el segundo hombre del banco J.P. Morgan, hoy sigue siendo uno de los más poderosos del mundo. Igual que Tomás Lamont, el otro hombre que aparece al lado de Plutarco de las Calles, estos dos eran los titanes de J.P. Morgan. Y el otro hombre que aparece a la izquierda, John Rockefeller, era el hombre más poderoso del mundo. Y a quien, al final de cuentas, se le importaba más el control petrolífero de México. Y uno de los personajes más importantes de esos años. Vasconcelos es la persona que está abajo, que está dentro de un triángulo. Porque José Vasconcelos finalmente es el héroe en esta novela. Él fue el primer hombre que trató de oponerse a esta ola que estaba por imponerse a México, cuyo interés básico era controlar nuestra zona petrolífera y la sociedad, a través de un nuevo partido. Y José Vasconcelos se opuso a eso e hizo una campaña política en donde él trató de ser... Él fue el primer hombre que se opuso al surgimiento del nuevo sistema. Mezcla de ficción y realidad. Si le interesa el tema, la lectura de Secreto 1929, La consumación, de Leopoldo Mendivi López, le resultará entretenida y probablemente le dejará pensando. Está editado por Grijalvo. Le saluda Blanca Lolbe. Agradezco como siempre la colaboración de Juan Carlos Cázares para esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!